La ciencia está muy avanzada y estamos en el mejor hospital tratando su enfermedad. ¿El caso se ha ventilado? Yo creo que se ha ventilado porque ellos se ponen así. Yo creo que está bien, quizás son informados de lo que está pasando en su caso. ¿El muchachito? ¿Y por qué?